Mateo 17, del 1 al 9 Se escuchó la voz del Padre ¿Qué es lo que la voz del cielo dijo? Cita Este es mi Hijo muy amado En quien me agradé Escuchadle Indecido Escuchadle Escuchadle Y por eso no olvidemos Esa palabra clave Yo digo la palabra clave Ahí de Dios Padre Del Evangelio del domingo pasado Escuchadle Y recuerden lo que confiesa Santo Tomás de Aquino Cita Creo todo lo que ha dicho El Hijo de Dios Nada es más verdadero Que esta palabra de verdad Y para poder creer Todas sus palabras Hay que escucharle Ahora Voy a volver al tema De el domingo pasado Lo que estaba predicando Porque en realidad Ya al final No tuve suficiente tiempo Para decir todo lo que se tenía que decir Entonces Regresemos a esta pregunta clave ¿Qué significa creer en Jesús? A enfocarnos ahorita en dos puntos El domingo pasado les mencioné cuatro Ahorita nomás nos enfocamos en dos Creer en Jesús es creer en su iglesia Él vive en su iglesia Papa Pío XII nos dice en su carta encíclica Sobre el cuerpo místico de Cristo Mistici Corporis Cita Cristo es quien vive en su iglesia Quien por medio de ella Enseña Gobierna Y confiere la santidad Fin de cita Luego También dice en esa misma carta encíclica Cita El Redentor divino Constituye con su cuerpo La iglesia Una sola persona mística O Como dice San Agustín El Cristo íntegro Fin de cita Tomemos en cuenta estas grandes enseñanzas Cristo y su iglesia Una sola persona mística Cristo es quien por medio de su iglesia Enseña, gobierna y confiere la santidad Esto quiere decir que Creer en Jesús Es creer en su iglesia Y entonces cuando escuchamos El domingo pasado La voz del Padre Escuchadle Eso quiere decir también Escuchar a la iglesia Y por eso Creer en Jesús También significa Vivir según sus enseñanzas Que son las enseñanzas de la iglesia No olvidemos esto Esto es central a la fe ¿Cómo va uno Poder realmente creer en Jesús Y no estar viviendo Según lo que enseña la iglesia católica? Y sin embargo Tenemos muchísimos ejemplos De cristianos y católicos Que profesan fe en Jesús Y no están viviendo Según las enseñanzas de la iglesia Eso no es fe Creer en Jesús Es vivir según sus enseñanzas Es decir Escucharle Y poner esas enseñanzas en práctica ¿Y dónde? ¿O por cuál medio nos está enseñando? Por medio de su santa iglesia Por eso la fundó Escuchen esta enseñanza de Papa León XIII Traten aquí de escuchar con mucha atención Es fundamental Esta enseñanza que nos está dando Papa León XIII Es muy breve Es nomás Varias frases Y nos está hablando Acerca de la misión de Jesús De la misión del Espíritu Santo Y de la misión de la iglesia Y del Papa y todos los obispos Esto se toma de su carta encíclica Sobre la unidad de la iglesia En latín se llama Satis Conitum El 29 de junio 1896 Papa León XIII Cita Pero como la misión divina de Jesús Debía ser perdurable y perpetua Se rodeó Se rodeó de discípulos A los que dio parte de su poder Y haciendo descender sobre ellos Desde lo alto de los cielos El Espíritu de verdad Les mandó recorrer toda la tierra Y predicar fielmente a todas las naciones Lo que Él mismo había enseñado y prescrito A fin de que profesando su doctrina Y obedeciendo sus leyes El género humano pudiese adquirir la santidad en la tierra Y en el cielo la bienaventuranza eterna Y en el cielo Tratemos de considerar esta enseñanza Porque aquí estamos viendo que Papa León XIII lo que nos está enseñando es Creer en Jesús Creer en su misión divina Es vivir Según su doctrina Obedecer sus leyes Que se están transmitiendo por medio de la iglesia Y esa es la misión de la iglesia Él comienza Recuerden como Él dice Que porque la misión de Jesús Debía ser perdurable y perpetua Que por eso se rodeó de discípulos Por eso fundó su iglesia Porque su misión Va a perdurar Hasta el fin de los tiempos Él que está haciendo Nos dice Papa León XIII Quiere que todo el género humano Adquiere la santidad en la tierra Y en el cielo La bienaventuranza eterna Lo que esto nos ayuda a nosotros Entender y creer Es Poner toda Confianza y fe En las enseñanzas de la iglesia Lo que enseña la iglesia De allí depende Nuestra santidad aquí en la tierra Y nuestra bienaventuranza eterna en el cielo Y al mismo tiempo Esta enseñanza de Papa León XIII Nos ayuda en nuestra fe A también Creer correctamente en la iglesia Y en la jerarquía Porque la iglesia y la jerarquía Existen Para transmitir La doctrina Y las leyes De Jesucristo Porque Cristo Es el que está enseñando A través de su iglesia Nadie Ni el Papa Nadie Tiene derecho Para cambiar Las enseñanzas de Cristo O las enseñanzas apostólicas Las enseñanzas que nos vienen De los apóstoles Esta es la crisis Gravísima En la iglesia Hoy Que tenemos muchos miembros De la jerarquía Incluso Papa Francisco Que están buscando Cambiar Lo que no se puede cambiar Y es muy triste Porque la mayoría De los católicos No tienen una fe correcta La fe católica No es nomás En el Papa Absolutamente Es creer Lo que acabamos De escuchar De Papa León XIII Hay que creer En la misión de Cristo Y en la misión De la iglesia Para poder creer Correctamente En el Papa Y si el Papa Va en contra De la misión de Cristo Y la misión de la iglesia Pues cómo va uno Poder estar siguiendo eso Con una verdadera fe católica Y es triste Apenas Esta semana pasada Estaba platicando Con uno de los feligreses Que está en el paso Y yo estaba hablando Con él Porque él me había dicho Padre mire Posiblemente Si usted quiere ir A dar misa En Ciudad Juárez Andamos buscando Quizás un lugar Más amplio Le dice Pues Mis papás Están dispuestos A prestarle su casa Le digo Ah Ah que bueno Pues esta semana pasada El hijo Vino a hablar conmigo Muy apenado Dice Padre mire Lo siento mucho Pero mi papá Ya el papá Es de edad más grande No sé Tiene unos 70 y algo Como la edad de mis papás Me dice Padre lo siento mucho Pero mi papá dice Que él no va a permitir Que usted venga a dar misa Que porque usted Está en contra del papá Y pobre Muy apenado Y Le dije Mire no se preocupe Le dije Yo entiendo No más que el problema Es que Tiene que seguir usted Rezando mucho por él Porque Él no conoce Su fe católica Hay que poner fe En Cristo En su iglesia Y en sus enseñanzas La jerarquía No puede ir en contra De las enseñanzas De la iglesia Les vuelvo a leer Una cita Del concilio Vaticano 1 Y papa Teatopio 9 Esta es la constitución Dogmática Sobre la iglesia De Cristo Pastor eterno Es capítulo 4 Uno no puede ser católico Y no creer en esto Acabamos de profesar En la oración Que estábamos rezando Todo lo que Los concilios Generales Enseñan Todo lo que La iglesia Me ordena Creer Creo firmemente Oh mi Dios Pues esto es Y esta es la cita Cita El ejemplo Es este otro señor De que le estamos Hablando del papá Pues no cree esto Esto no tiene fe católica Ahí está Mire esta Aquí también Por ignorancia No sabe Pero cita Así el Espíritu Santo Fue prometido A los sucesores De Pedro No de manera Que ellos Pudieran dar A conocer Alguna nueva Doctrina Sino que Por asistencia Suya Ellos pudieran Guardar Santamente Y exponer Fielmente La revelación Transmitida Por los apóstolos Es decir El depósito De la fe Las enseñanzas De Cristo El Espíritu Santo Aquí La iglesia católica Lo está enseñando Dogmáticamente Para estar Sacando nuevas Doctrinas O adaptando Doctrinas Eso no viene Del Espíritu Santo Está claro Enseñanza De la iglesia católica Y miren Es muy triste Porque lo que Está pasando Aquí Es que Hoy Podemos ver Los signos Muy claros De que El Papa Y En general Los obispos Que Ellos Mismos No creen Que las Enseñanzas Puestas En sus manos Vienen De Cristo Y que Cristo Está enseñando Por medio De ellos Pues Miren Si yo soy Obispo Póngale que yo Fuera obispo Pues Si yo Creyera Que estas Enseñanzas De la iglesia católica De dos mil años Y también La santa misa La misa tradicional Lex orandi Lex creendi Si yo realmente Creyera Este es Cristo Enseñando Santificando Yo nomas soy Un pequeño instrumento Yo no soy nada Si yo realmente Creyera eso Estaría yo Cambiando radicalmente La santa misa Estaría yo Tratando de cambiar Las enseñanzas De la iglesia Respecto al matrimonio Absolutamente No Porque Si soy Creyente Yo creo Esto es Sumamente Sagrado No hay Nada Más sagrado Que las enseñanzas De Cristo Esta es su Divina misión Por eso Él sufrió La cruz Para darnos Estas verdades Recuerden Lo que acabamos De escuchar De Papa León XIII Para que el género Humano Pudiese adquirir La santidad En la tierra Y en el cielo La bienaventuranza Eterna Es muy triste Porque Estas palabras Que escuchamos En el evangelio Del domingo pasado La voz del cielo Escuchadle Escuchad A Cristo ¿Qué significa Eso para el Papa Y los obispos Y obviamente También para nosotros Pero en primer lugar Para el Papa Y el obispo Escucharle Y luego Las palabras De Santo Tomás De Aquino Nada Es más verdadero Que esta palabra De verdad Esto significa Para ellos En fe De saber Aquí Lo que enseña La iglesia católica Es Cristo Es Cristo Es Cristo Yo voy a escuchar Tengo que escucharle Nada Pensando En el Papa Y los obispos Nada En nosotros Nada Que nosotros Podemos pensar No importa Si tenemos doctorado No importa Si soy el Papa O si somos los obispos Nada Es más Verdadero Que esta palabra De verdad Que se está Transmitiendo A través de la iglesia católica Pues entonces El Papa Y los obispos Definitivamente Se van a esforzar Si creen eso Se van a esforzar A lo máximo Para guardar Santamente Y exponer Fielmente Esta revelación Las enseñanzas De los apóstoles La enseñanza De Cristo Y esa es La gran crisis Que tenemos Ahorita en la iglesia Pero Lo que Quiero que traten De recordar Y hagan Esos actos De fe Es que Yo creo en Jesús Entonces Yo creo En sus enseñanzas Yo creo En su iglesia Él está enseñando A través de su iglesia Nunca me puedo Apartar de su iglesia Pero el hecho De que Él está enseñando Su verdad Por medio De su iglesia También quiere decir Que nadie Ninguna autoridad En la tierra Puede ir en contra Ni el Papa Ni los obispos Para que no Caigamos también En el error De fe Que es un pecado Contra la fe Es un pecado Contra la fe El católico Que dice Ah, no, no Yo no estoy En contra del Papa Yo no puedo Estar en contra Del Papa Si de hecho Se está poniendo Entonces En contra De lo que enseña La iglesia católica Y lo que enseña Cristo ¿Qué tan culpable Sea esa persona Para ese pecado Contra la fe? No sabemos Muchos son ignorantes Muchos no conocen Su fe No conocen Y no siguen Esta enseñanza Que acabamos de escuchar Del Concilio Vaticano Primero Y entonces ¿Qué tan culpable Sea? No sabemos Pero si es pecar Contra la fe Todavía Quería desarrollar Un poco más Para ustedes Los pasos Concretos De cómo Podemos Crecer En la fe Lo que les mencioné También al final El domingo pasado No vamos a llegar ahí Quizás para después Porque hay que seguir Concentrándonos en eso Nomás les voy a decir Esto ahorita Pensando En esas prácticas Digamos Concretas De cómo crecer En nuestra fe Las puse En cuatro categorías Pero es lo que les dije El domingo pasado Pero las cuatro categorías Son Primero Oración Entonces recuerden eso Ya lo explicaremos También más después Pero el punto es de que Para crecer en nuestra fe Hay que orar La otra categoría es Lectura Y estudio Hay que estudiar la fe Hay que leer Por ejemplo decir Las vidas de los santos La vida de Cristo Entonces Oración Lectura Y estudio Y luego otra categoría Muy importante Huir Y luchar Hay muchos peligros Contra la fe Entonces hay que huir Y también luchar Contra esos peligros O esos enemigos Hablamos de Tres terribles enemigos De la fe La ignorancia El orgullo Y el sensualismo Y luego la última categoría Vivir según la fe Voy a terminar Con un ejemplo Este ejemplo Que se los quiero dar Porque Es algo que sucedió Muy recientemente El mes pasado Y es un ejemplo De Qué tan grave Está la situación Respecto a la fe Está perdiendo la fe Ya O sea La fe En nuestra iglesia católica Casi ya no existe Recuerden también Lo que Nos dijo Nuestra señora Del buen suceso Hace más de Cuatrocientos años Cuando se extinguió La lámpara Ahí del santísimo Y ella Hablando de nuestros tiempos Dijo pues La luz de la fe Va a estar casi Completamente Extinguida En esos tiempos Y este es el ejemplo Hace aproximada Un mes Al comienzo de febrero Lo siguiente sucedió En una escuela Católica Femenina Va desde Kindergarten Hasta secundaria El grado Doce La escuela Se llama Sacred Heart Greenwich Que está en el estado De Connecticut Muy cerca Está cerquititas De Nueva York Nomás cruzando La frontera De Nueva York Y Connecticut Ahí está El pueblo De Greenwich Entonces una escuela Allí Femenina Católica Una de las jóvenes Se llama Kate Murray O sea Del grado Diez Ella puso Una etiqueta O una pegatina No sé si es Esa palabra Entre otras Sobre su computadora Y esta Etiqueta Decía Yo estoy Con Planned Parenthood Y entonces La directora De la escuela Respondió Diciendo que La joven Tenía que quitar La etiqueta O no la iban a aceptar En la escuela El siguiente año Y el obispo Apoyó la decisión De la directora Ahora también Eso yo digo Es muy débil Pero por lo menos ¿Cómo que esperarse Hasta el año que entra? Pero básicamente Es lo que dijo La directora Digo Eso no va Conforme a lo que Estamos enseñando Aquí en la escuela Católica O sea No sé si todos Saben Supongo que sí Pero esta organización De Planned Parenthood Promueve el aborto Y promueve también Uso de anticonceptivos O sea Pecados gravísimos Que van en contra De Dios En contra de las enseñanzas De Cristo En contra de las enseñanzas De la iglesia En contra de la verdad Y entonces Realmente La respuesta Apropiada Debería de haber sido Inmediatamente Tú tienes que quitar eso O si no Despedirla de la escuela Pues ¿Cómo? Pero por lo menos Dijeron Hay que quitarlo Y luego Si no Ya no regresa El año siguiente ¿Qué es lo que pasó? Para que vean Como el mundo Es astuto El diablo Y el mundo Muy astuto Siempre van a atacar La fe Se dieron cuenta Quizás hasta los papás Hicieron algo Yo no Eso no sé Porque los papás Estaban apoyando A su hija Es increíble O sea No sé exactamente Qué dijeron ellos Pero dijeron algo Como que ellos Como que ellos Estimaban mucho La escuela Y la educación Que estaba Proveyendo Para su hija Pero que ellos También reconocían Que su hija También tenía Su derecho A sus creencias Papás católicos Dicen esto Bueno El punto es Que el mundo Ataca El mundo es astuto El diablo Ataca Y entonces ¿Qué pasó? Los medios De comunicación Grandes Empezaron a publicar O poner atención En este acontecimiento Salió un artículo En el New York Times La reacción Del pueblo De Greenwich Fue fuerte Y rápida Más de dos mil Personas Firmaron una Petición Online En el internet Titulada Yo estoy Con Kate Murray La petición Afirma Que a menos Que se le permita A Kate Su libertad De expresión El individuo Que estaba firmando Estaba diciendo Al firmar La petición Que iba a donar De ahora en adelante A Planned Parenthood En lugar de donar A la escuela De Sagrado Corazón Greenwich Entonces Todas estas gentes Firmando allí No, no Ella tiene libertad De expresión Y si la escuela No lo deja Yo que he donado A la escuela Voy a parar de donar Y empezar a donar A Planned Parenthood Bajo este tipo De presión La directora Sucumbió Y escribió En el periódico Local Que nunca Despedirían A un estudiante Debido a sus creencias O por apoyar Una causa En la que Ella cree Lo que está pasando Hoy en día Y como les digo Esto acaba de Está sucediendo Ahorita por decir Un mes pasado Tenemos hasta Aquí Los superiores La directora De la escuela Católica Supuestamente católica Que no es católica Y Nada del obispo Nada de la diócesis Es tristísimo Esto realmente Es traicionar A nuestro Señor Jesucristo O sea Hasta si la escuela No tendría fondos Póngale que todo mundo Ya deja de De apoyar No importa Lo que La verdad No es porque La gente Quiere Estar de acuerdo Sino porque Esto es lo que Cristo enseña Esto es lo que La iglesia Enseña Y esto es Absolutamente Necesario Para que nosotros Podamos adquirir La santidad En la tierra Y La bienaventuranza Eterna en el cielo La verdad La verdad Que Cristo enseña La verdad Que enseña Su iglesia En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén